bueno amigos pues vámonos a otro a otro caminito más vamos a ver qué nos depara el destino aquí en la carretera vamos a viajar un ratito se llevaron la ayuda y bueno vamos a ver qué se ve en todo el camino el día está nublado está frío está frío pero no deja de estar muy especial para hacer el motoblog de este día así es que vamos a empezar y cuál es tu problema así los conductores chicos así los conductores que se le puede hacer iniciando este vídeo con personas intrudentes impertinentes que avientan el coche quiero platicarles que no hace mucho fui a ver a unos amigos ahora ya amigos porque la vez que compartimos muchos ideales muy similares ellos pertenecen a un motoclub y la verdad es lo que estoy buscando un motoclub para seguir a rodar con ellos y muy buena onda es muy padre todo muy y tienen un ambiente y unos unos ideales muy muy padres me gusta mucho su onda entonces espero que en el periodo de prospecto pues bueno pueda yo encuadrar con ellos y pasarla bien un rato salir con ellos igual ha servido para ustedes y lo más tranquilo que se pueda y la verdad es que está está padrísimo eso porque bueno lo que ellos me platicaban es que a diferencia de un solo como ahorita y la verdad es que está padrísimo eso porque bueno lo que ellos me platicaban es que a diferencia de un solo como ahorita insolito que no está mal por cierto porque también uno aprende muchísimo hay un poco más de seguridad en el sentido de que así que la banda te respalda en mi barrio me respalda entonces está bonito está chido este ese rollo voy a intentarlo y bueno voy a ver qué sucede videos pasados de aquí salió antes de que pusieran este de estacionamiento y salió una persona que en serio eh de plan estuvo bien feo voy a dejarle una etiqueta aquí arriba para que vayan a este video y vean como como estuvo esta persona jajaja charcamientos masivos eh zaz se supone que al rato tengo que pasar por aquí no manche ¡Suscríbete! ¡Ay, el día de hoy cero y van dos mujeres al volante que se cruzan de esa manera! No tengo nada en contra de ello, que quede claro, pero cero y van dos. ¡Ah no, miren, está aquí enfrente! ¡Miren, aquí está el charco! ¡Qué hijo esto! ¡Mira más, mira más! ¡A su becha! ¡Vaya de Chalco ya tiene para hacer sus trajineras! ¡Ya hay canales para hacer trajineras aquí! ¡Y compita contra Xochimilco! ¡Ja, ja, ja! ¡No te pases! ¿Ya vieron? ¡Este es hombre! ¡Y hace sus mismas tarugadas! Bueno, pues ya vamos a terminar esto. Ya es justo innecesario regresar al nido. Regresar a casa. Pues vamos a dejarlo por aquí. Pues bueno, cuídense mucho. Pórtense bien. Este, pues un saludo al... Al amigo Mercado. Un saludo al amigo Noé. También vamos a mandarle un saludo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí me saludas a todos. Ahí me saludas a mi mamá. Me saludas a... Ahí me saludas. Me saludas a mi tía y a mi tío. Hoy lo más es el clubión. Solamente pórtense bien, cuídense mucho y... Manejen con precaución. Motociclistas, usen su casco, por favor. Se andamos viendo la próxima aventura. En ruedas, en ruedas, en ruedas. A través de estos bellos y hermosos paisajes. De la zona oriente del Estado de México.